Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Este es todo, este es mi oferta, abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza en mi cosmo Y bienvenido a la versión 2.0 del canal de Galo Atrosa en 6 En el cual te vamos a mostrar cuál es la actualidad del metajuego Las mejores caballeros que puedes utilizar, las mejores estrategias para que tú, desde ya Encuentras cuál es tu punto fuerte y puedas invertir tus recursos en los caballeros que tú necesitas Así que te invito a que me acompañes en esta nueva aventura y vamos a ver el siguiente video Encounter Another Field Eternal Drouginous Seguido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.